Sector inmobiliario aún en recuperación tras la reactivación económica luego de la pandemia de la COVID-19. Para quienes se dedican a la compra y venta de casas o bienes inmuebles, les preocupa el incremento de la inflación, toda vez que eso provocará un aumento en las tasas de interés y con ello se reduciría la demanda de compra de vivienda. Dos, tres años anteriores estuvimos las tasas de interés más baratas que yo haya visto en la historia de los créditos hipotecarios en México. La recomendación es comprar antes de que esto suceda, sin embargo, pese a que existen acciones de financiamiento, la oferta de vivienda social o de interés económico es poca en Chiapas. En ciudades como Tuxtla, San Cristóbal, lo que hace falta son bienes inmuebles, no hay casas. El mercado total de Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con información del ayuntamiento, del 2% de traspaso de dominio del municipio, es de 4.500 millones de pesos anuales a nivel estatal, es de 9.000 millones de pesos anual el mercado total de compra-venta. De eso, durante la pandemia, dejaron de percibir alrededor de 1.500 millones de pesos tan solo en la capital chiapaneca. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.